dirigir a nivel internacional, yo siempre les comento a mis compañeros y a mis amigos, hay que conocer, hay que conocer, no alcanza solamente con el 424 o con el 433, tenés que saber que a Barranquilla vas a ir a un lugar determinado, por algo ellos eligieron ese lugar, un poco por la temperatura, pero fundamentalmente por el ambiente, Barranquilla tiene un ambiente que desde que llegás al aeropuerto te hacen notar que vos ahí sos visitante, es un público que tiene una cultura muy especial, es un lugar, por algo en Barranquilla llegó el fútbol, los británicos entraron con el fútbol a Barranquilla, a Colombia por Barranquilla, es un lugar con mucha tradición, un estadio inmenso, con un ambiente fantástico, a pesar de que los jugadores de ellos, estos jugadores de ahora, porque la gran mayoría están en Europa, no están muy de acuerdo con jugar en Barranquilla.